Saludos desde el imponente Estadio de Francia, Austria y Hungría. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presentar este chico. Los jugadores forman respetuosamente para escuchar los himnos nacionales. En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Comienza el choque! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clara? David Alaba, es que es un atleta. Es un futbolista que ya sé que no es un jugador de mucha envergadura, no es un jugador muy alto. Pero puede jugar lateral izquierdo, central, medio centro, interior y en todas las posiciones rinde bien. Y además es un futbolista sobre todo de mucho sacrificio, de mucha resistencia física. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. Balón largo del portero. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incopiable en defensa. ¡Vencelay! Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! ¡Prueba el disparo! ¡Ha logrado una gran ocasión! Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo. Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas. Es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Vencelay! ¡Vencelay! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. La pone en la zona de peligro. Arnautovic carga con todo por la izquierda. ¡Ahí! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Dispara! ¡Le queda franca la pelota! ¡Se va arriba! Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. ¡Zuzak! ¡Zuzak! Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. ¡Zuzak! 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 ¡Se lo lleva por delante! Va un Garglinger Harvey Se reanuda el juego sacando de banda A ver quién aparece para recibirla Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Y el balón sale volando por los aires Ambos equipos no son capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido Hasta ahora no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol Girard Ha jugado el balón entre líneas La manda en largo Balón raso al hueco Alaba ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí No me da la impresión de que quieran adentrarse en el área rival Igual es un ritual o algo Cambio de orientación Alaba Arnautovic Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Así pues 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Arranca ya el segundo tiempo Vaya me gustaría pensar que esto no acabará así Me gustaría El comienzo de la segunda parte te digo una cosa Va a ser espectacular, emocionante Han perdido la posesión después de marear el balón Como si quisiesen romper un récord Todo ese juego estéril en el medio campo Sin empuje hacia arriba Va a abocar a ciertos sectores de la afición a la bucheo Zuzac Un balón largo buscando amplitud Menudo pase A ver qué tal el disparo Exhibió una gran rapidez de reflejo Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa Aplausos Aplausos ¡Seguimos esperando que ocurra algo! 0-0 en el marcador. Sacarán desde la línea. ¡Fuch! ¡El saque de banda! ¡Nuevamente de banda! ¡A la banda! ¡La manda hacia adelante! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Gana Metro! ¡La desliza a través de la defensa! ¡No! ¡Juega el balón atrás! El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! Balón en largo. Y busca jugar con la línea de ataque. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué remate! ¡Y qué gol! ¡Y el partido por fin se anima en la segunda mitad! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Anuda con el 1-0. Ha regalado una falta. Alaba. La juega en largo. Arnautovic. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Zusak. Baungar Klinger intenta conectar con los hombres de arriba. Otra vez se la llevan, Iván. Hungría. Da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final. ¡Qué buen control! ¡Gol! Etzlai ha visto muy bien ese pase en profundidad. Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Girard. Solo quedan 15 para el final. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Janto. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Etzlai. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. La desliza a través de la defensa. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. Está solo contra el mundo. Pelotazo en largo. Y despeja para evitarse problemas. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Gol! 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 Y utiliza la cabeza! Girard. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Golpea en busca de un compañero. Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco. Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Tienen que darse prisa al subir la pelota porque el reloj no perdona. Va por la jugada del partido. Y juega en largo. ¡Echelay! ¡Nueva suerte! Por poco. Solo unos milímetros. Emprescará el balón. La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pide el final Es falta y el árbitro concede un tiro libre Como era de esperar, una tarjeta amarilla Y aquí está el pitido final Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable Han tardado mucho en adelantarse Pero al final han sabido mantener ese gol de renta para llevarse el partido Así terminamos la retransmisión de hoy Gracias Maldini por estar aquí Gracias Maldini